Vamos a ver una idea. A ver, Chero. Ahí estamos. Ya, parecen locutores. Parecen locutores. Están haciendo locutores. No, salió fuerte. Claro. Y eso que está susurrando. Sí, no, todavía no hablamos. Ya, listo. Vamos. Dos, tres. Ya, grabando. Ya estamos aquí, ahora sí. Estamos aquí en este podcast, Omar. Rubén, ¿cómo estás, Rubén? Te sigo buscando en el canal. A ver, a ver. Ahora sí te escucho. Rubén, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Segunda temporada. Esta semana hemos estado de celebración, Rubén. Hemos estado celebrando ya. Estamos ya 15 episodios. Entramos la nueva temporada. Y cada vez los invitados son más de peso. De experiencia. De experiencia, claro, claro. Claro. Como comentábamos en los anteriores podcasts, cada invitado va mejorando estas conversaciones porque son personas que han impactado a su alrededor y vienen impactando a la comunidad, a la iglesia y todo lo que es el ámbito cristiano y no cristiano, creo yo, porque sea como sea, son personas que van llegando a los oídos de la gente y también en cuestiones de testimonio y todo el trabajo que vienen haciendo en la iglesia y en lo laboral. Vamos poniéndonos un poquito de acorde. O eso más años, tienen más años. Lo presentamos de una vez con nosotros. José Echero y Noé García. Las voces de oro le puse yo. Las voces de oro. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Arreglándose todavía, adaptándose, adaptándose. ¿Qué tal Rubén? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Omar, también buenas tardes. No sé en qué momento irá a salir. Buenas noches, buenos días. Ha movido el bajo, creo. Mira, me retumba los audífonos. Estamos con los másteres. Reventamos con los másteres. Mi voz se desaparece. Mi voz se escucha chiquita. Y, bueno, gracias por invitarnos. Estamos acá con mi compadre, José Echero. José Echero, tus saludos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sinceramente muy contentos de poder compartir este momento tan especial. Aquí justamente con mi colega Noé García Velázquez. Agradecemos la invitación a cada uno de ustedes. Y aquí estamos para que podamos conversar en un momento. Yo me di un lujo una vez de ver un VHS y los dos estaban animando. Los dos estaban animando en un VHS. En VHS los dijeron. Nos grababa Juan Olivo, creo que en ese tiempo todavía. Juan Olivo. Juan Olivo Salinas. Está vivo. Sí, está vivo. ¿A qué edad ya más o menos empezaron en esta profesión de entrevistar, de dirigir, de decir hoy me gusta hacer esto? A ver, José, que es más joven. La radio, me supongo que empezaron todos en la radio, ¿no? Claro, sí. Lo primero. Sí, por supuesto. Mira, para dar a conocer este... Bueno, yo desde adolescente, ya cuando cursaba la secundaria, yo me ponía, sin pensar, a dirigir las reuniones dentro del colegio, de mi colegio Alma Mater, Santa María Reina. Ahí ya. Sí. Y nos poníamos a dirigir. Y una de las anécdotas que siempre yo he contado, y que nunca le he contado ya, cuando yo inclusive he estado ya casado a mi familia, a mis amigos, a los compañeros del colegio, que nos reunimos todavía hasta ahora, yo para poder tener de repente algunos centavos en el bolsillo, estoy hablando más o menos del 77, 75 por ahí, ¿no? 76. En mi barrio había muchos bailes con los conocidos chancalatas. En ese tiempo. En ese tiempo, ¿no? Los chancalatas. Sí, los chancalatas. Estoy hablando más o menos del 75, 76. Entonces, como yo me gustaba este asunto de la animación, de poder estar a conducir a algún evento, yo me iba y me ponía ahí muy cerca a las personas que hacían estas fiestas, sobre todo, estaban las chancalatas, el dueño del frente del conjunto, y justo un día, en una de estas reuniones, no llega el animador. Entonces, yo le digo al amigo, le digo, yo, pero yo puedo animar. ¿Estamos hablando de qué edad? ¿17, 18? 16 años, más o menos, ¿no? 16 años, por ahí, 15 años, por ahí. Entonces, me puse a animar, era la primera vez que lo hacía. Y yo me emocioné tremendamente, me gustó y... ¿Pero ya tenía la voz ya? ¿O era? No, 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 esto se ha venido desarrollando después con el trabajo dentro de la emisora, tomando estudios, ¿no? Bueno, aprendiendo la dicción, vocalización, impostación, modulación de voz. Pero en esa edad ya tenía la actitud de dirigir a grupos de personas. Ya tenía esa actitud, o sea, me gustaba. Porque en ese tiempo no había escuela. No, claro, por supuesto. Pero ya yo, de alguna u otra manera, me veía animando, ¿no? Imagínate, han pasado los años y Dios nos permitió poder estar dirigiendo eventos muy importantes, muy importantes, ¿no? No, también, de igual manera, no, no, de ir a animar, sino que... Pero la edad, el gusto. La edad donde empezó el gusto por dirigir. Bueno, yo siempre he dicho, para mí, mi universidad, en lo que es las comunicaciones, fue la iglesia. Indudablemente que ahí fue todo, ¿no? Claro. Yo nací en un hogar cristiano y de niño, así como lo ves a mi Noe Mateo, así era inquieto. Entonces, el que perifoneaba era yo. El que dirigía arriba era yo, ¿no? Entonces, como que comencé a tener una simpatía con el micrófono y era todo. Entonces, cada vez que teníamos que salir a la calle o a una campaña, en un momento, no, diga, tú, perifonea. Entonces, yo me ponía desde las tardes, todas las tardes, desde las tres. La campaña empezaba a las ocho, pero yo estaba de las tres de la tarde allá afuera. Dijendo, no, esta noche, gran campaña evangelística, ¿no? ¿La misma iglesia, la misma iglesia o...? Sí, sí, no, 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 siempre la misma iglesia. Nosotros nací en la iglesia de la profecía y ahí, este, soy pionero y fundador. Pero estamos hablando de ese perifoneo que se pone esa bocina en un carro. Exacto, exacto. Y hablando por ahí. Con su amplificador. Y antes no, este, no se grababa casi. Era difícil grabar. Era difícil. Todo era el perifoneo en vivo, era todo en vivo y la garganta, imagínate cómo terminaba, ¿no? Claro. Pero justamente es ahí, es ahí donde uno se va desarrollando. ¿Y a qué edad estamos hablando? Por ejemplo, hablando un poquito de eso, ¿no? Este, si ustedes nos escuchan hablar, por ejemplo, hace un momento Rubén decía, ustedes tienen adentro un bar, es que es la práctica. O sea, nosotros todos los días estamos en esto. José está en la radio, también estoy en la radio, estoy en el canal. Y estamos todo el día, este es nuestro modo vivendo. Entonces, eso se va desarrollando ya con la práctica, con la práctica y va quedando. Claro, pocos saben que ahorita, por ejemplo, ustedes de repente pueden estar en sus programas dos horas, ¿no? O animando hasta tres horas y ustedes siguen normal hablando. Sí. Pueden estar impostando, pueden estar utilizando el diafragma. Claro. Hablando, y muchos que no saben, que más adelante vamos a tocar eso de los tips, los secretitos que tienen ustedes. Pero no, pueden estar haciendo eso y nadie se da cuenta. Eso se adquiere ya en el tiempo. ¿En qué tiempo se conoce? No, solamente para acotar algo, lo que estaba diciendo mi colega Noé García, es muy importante. Con respecto a la labor dentro de la iglesia, es una escuela muy importante, sobre todo para nosotros que en alguna oportunidad decidimos ser comunicadores, locutores, maestros de ceremonia, disyoke, o en todo caso, toda esta labor. Dentro de la iglesia, dentro de la iglesia es una escuela muy importante. Yo, por ejemplo, llego a la iglesia, bueno, Noé es de cuna, Noé viene ya de una familia cristiana. En cambio, yo llego a la iglesia todavía a los 22 años, ¿no? A los 22 años. ¿Chancao o normal, tranquilo? No, tranquilo. Yo siempre fui de una vida tranquila. Con la puerta grande. Y yo fui, no, de estar en las parranas. Ex algo no, sino un joven normal. Tranquilo. Ex animador de chancalata. Nada más, entonces tranquilo. Y cuando llego a esa edad, es justamente lo que decía Noé, ¿no? Uno cuando le ven el mismo pastor, los mismos hermanos, los mismos directivos, te ven esas cualidades, siempre te van a señalar. Hermano, ¿sabes qué tenemos hoy día? El aire libre. Tienes que dirigir. Hoy día tenemos, ¿sabes qué? Un evento, una actividad. Tienes que estar animando. Entonces, la iglesia fue parte de un, y es parte también de una, de un trabajo muy importante dentro de la labor que nosotros hacemos, ¿no? Como comunicadores, como locutores. Solamente quería eso para aportar lo que estábamos diciendo Noé. Es muy importante lo que ha dicho. En la iglesia se pueden desarrollar muchos talentos, ¿no? Muchos talentos, muchísimos. ¿Y en qué tiempo se conocen ustedes? Bueno, yo... ¿Cuándo hay dúos dicen, hicieron click para animar y para juntarse? No, amigo, aquí a Noé, yo siempre le mencioné que yo fui a sus 18 años. Tenemos unos amigos en común. O sea, el hermano lo hizo con chancalatas. No, ya no, ya no, ya no. No, yo fui como invitado, ¿ah? Fui como invitado. Fui con unos amigos que él conoce también, que son los hermanos Kiliche. Sí. Entonces, me invitaron. No, usted ya estaba en la iglesia. Ya estaba en la iglesia, ya. Ya estaba en la iglesia. Sí, yo soy mayor que Noé. Así que, entonces, yo fui a sus 18 años de Noé, pero todavía no tenía la oportunidad, digamos, de ser amigos, ¿no? No, ahí fue la primera vez que lo conocí. Después ya, cuando nos conocimos, fue cuando justamente, así de vista nos conocíamos. Pero ya donde fundamentamos una amistad fue cuando trabajamos justo en Radio Bellas Melodías. Estamos hablando del 91, 92, ¿no es? Claro, claro, más o menos, claro, por ahí. No, por ahí no. Ah, hicieron dueto en un programa. No, lo que pasa es que José Luis Uyequi, que era un conocido empresario, hace su radio, ¿no? Entonces, hace su radio y en ese tiempo era difícil obtener una licencia, una radio pirata. Sí. Entonces, él comienza a buscar, dice, yo quiero hacer una radio, pero una radio diferente, no más o menos lo que ustedes hacen, ¿no? No, 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 no lo mismo. No formal. No, sino algo diferente, algo que impacte, algo que la gente secular lo escuche. Ah, ¿qué edad tenían? Ya, pues estamos hablando veintitantos, yo tenía veintitantos, por ahí, veintidós, por ahí. Entonces, estaban jóvenes. Sí, claro. Solteros, los dos solteros. Y entonces, Uyequi nos llama, nos escucha animando y nos llama, nos escoge a ti, a ti. Entonces, nos da un programa. Y dijo, nosotros revolucionamos la radio en esa época, por lo que en ese tiempo, por ejemplo, era escuchar rock, era fobia, escuchar salsa, era fobia, merengues, cumbias. ¿Había readores cristianas o programas cristianos ya había? No había, no había, no había. Entonces, escuchar ese tipo de música en ese tiempo era terrible. Y Uyequi quería eso. No, yo quiero eso, decía, ¿no? Y el más fuerte era Stanilao Marino con su merengue. Yo quiero eso. Entonces, nosotros cuando salimos al aire con la radio y se escucharon voces buenas. ¿Qué horario era? ¿Todos los días era? No, todo el día. La programación era de, se cerraba la noche, no se apagaba. Sí, a partir de las. No, pero su programa. Yo salía en las tardes. Yo en la mañana. En la mañana salía, Chero. Salía de 10 a 1. Y poníamos salsa, poníamos merengue. De 4 a 7. Y había gente en conversa, un montón, que nos escuchaba. Entonces, pegamos, ¿no? Entonces, las seculares también, inclusive, logramos llegar hasta en el ranking de las emisoras que en esa época entrábamos y no nos identificaban ni con una radio cristiana. O sea, por el mismo estilo de voces. Claro. Era lo espectacular. Pero en su programa tenían tiempo de reflexión, siempre hablaban. Sí, sí, sí. Eso sí era indudable. Sino que el estilo que le poníamos, no había la palabra hermanito. No había nada. Varón, varón. Nada. Y hablando de para esa época, uff, era pero... Claro. Y eso impactó. Pero no hubo ninguna represión por los pastores, por el estilo... Quizás pudo haberlo hecho, pero nosotros teníamos el respaldo de la emisora, uno, ¿no? Y teníamos el respaldo de nuestra iglesia. O sea, no fallábamos ni aquí ni allá. O sea, yo era congregante, era fiel a mi iglesia, servía a mi iglesia con el talento que tenía. No había una razón para decirnos tan que en falta. Y viendo así, tocando ese tema así de nada más apenida, podemos ver que esto es un ciclo, ¿no? Claro. O sea, ahorita los jóvenes pueden decir, pero en ese tiempo eso era rebelión, o era irse contra el sistema. Claro, era eso. O sea, es algo cíclico, entonces podemos ver también, ¿no? En este tiempo poner un tipo de canciones que algunos dicen, no, esa no va... Pero se va a dar siempre, ¿no? Se va a dar de repente aquí los jóvenes, de aquí un tiempo atrás, lo que hacen ahora, después va a parecer algo extraño. Imagínate, ¿no? Entonces, es como ahora ver a alguien en la iglesia con un celular y decir, ¿qué está pasando? No saben qué hoy día... ¿Dónde está tu Biblia? ¿Dónde está tu Biblia? ¿Dónde está tu Biblia? Antes era muy común llevar su Biblia y su mano, ¿no? Claro, así es. O la misma prédica, ahora salen con su celular y está ya la prédica hecha, ya no hay sus hojas. O el pastor te pregunta, ¿no? ¿Por qué no ha venido ahí? No, sí, yo estuve ahí, pastor, escuché su mensaje y lo estaba transmitiendo, ¿eh? Alguien ahí... Claro. Todo se da ahora. Eso es así ahora. Yo me quiero saltear a Radio Horizonte. Y ya para poder nacer, porque todavía no nacía, tal vez... No, Horizonte ya estaba, creo, ¿no? Sí, Horizonte fue primero. Ya estaba, claro. Sí, Horizonte ya estaba. Sí, Horizonte ya era paralelo a Bellas Melodías. Inclusive, Horizonte estuvo antes, dos o tres años antes. Sí. Sí. Bellas Melodías fue después. Maranata también estaba, Maranata. El Radio Maranata salió después de Bellas Melodías. Pero ahí está en ese mío, ¿no? Claro, claro, por ahí también. El detalle estaba que eran radios, pero eran radios cristianas. Ahí está el detalle. Claro, claro, eran radios cristianas. Ah, entonces era una radio secular. No, era una radio cristiana, sino que tú la escuchabas y no parecía. No parecía cristiana. No, porque la música, ¿no? El estilo que le poníamos nosotros ahí, la música y la forma como lo presentábamos, ¿no? Mientras que de repente lo formal era, ¿cómo están, hermanito? Buenas tardes, le saluda Noe García. Bien, bienvenido, ¿no? Vamos a orar, ¿no? Para empezar el programa y para que Dios nos empine, ¿no? Entonces nosotros no hacíamos eso. Nosotros orábamos antes, pero en el aire no hacíamos eso, ¿no? Nada, nada, nada. No llevaba el culto a la radio. No, 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 no. Y era así como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Y hicimos un estilo tan bueno que hacíamos con llamadas telefónicas al aire. Hacíamos con sorteos, premios, regalos. Entonces, era una radio que parecía secular. ¿Pero individualmente o ya eran dúos siempre...? No, no, no. Era el estilo que la radio puso. Entonces, pero cada uno tenía, él tenía, por ejemplo, su agenda de música que ponía y yo ponía mi agenda de música. Claro, porque el hermano estaba en las mañanas y el hermano Echero estaba en las tardes. No, no, al contrario. Al contrario. Al contrario. Ah, sí, 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 sí. Pero hacíamos todo. Teníamos auspiciadores, de todo. O sea, era una radio. Imagínate, hablando de esa época. ¿Y cuántos años estuvo ese programa? Hasta que se cerró la radio. ¿Cuántos años? Más o menos tres años, ¿no? Sí, tres, cuatro años. Tres, cuatro años, ¿no? Sí, más o menos, sí. ¿El nombre que le pusieron lo llevaron a otras radios o ahí se quedó? Se quedó. ¿Cómo se llamaba? No, se quedó. Bellas Melodías. La radio se llamaba Bellas Melodías. No, no, ya cuando estaba en Horizonte. No, no llevábamos, llevábamos nuestro nombre nomás. Ah, ya lo que todo. O sea, la gente nos distinguía más por el nombre que por el programa, ¿no? Más por el nombre. Y es ahí donde el nombre se hace comercial, pues. Entonces, ya los 15 años, 18 años eran nuestros, sin duda, realmente. No había más. No había más. Era tan trajinado que comenzábamos los viernes y terminábamos los lunes con una confraternidad animando. Imagínate, era terrible. Era un momento muy agradable, muy agradable, muy emotivo, que la recordamos con mucho cariño hasta ahora. Han pasado tantos años desde que hemos debutado en esta estación de radio que es Bellas Melodías, donde había una coinonía muy especial conjuntamente con todos los comunicadores y también con nuestros hermanos que están al frente de la radio, que es José Luis Uyequi, nuestra hermana Vicky. En Radio Horizonte hacían vigilias también, creo. No. ¿Ahí fue? No, no, no. Maranata hacía vigilias. Ah, Maranata. Sí, exacto. Sí, hacían vigilias radiales, ¿no? Y me acuerdo haber asistido a algunas. ¿Ah, sí? ¿Vigilias radiales? Claro, claro. Algunos ponían su radio ahí. Sí, las vigilias eran buenas, buenas. Ustedes dicen que recibían llamadas en ese tiempo en Bellas Melodías. Así uno que les haya hecho sudar, así, un poco que les puso contra la pared, o una situación que recuerden en ese tiempo. Había cuando, para que alguien se gane el premio, porque tenemos auspiciadores, y buenos auspiciadores, o sea, regalábamos pantalones, prendas de vestir, había para comer. Ah, Rubén apunta. Claro, o sea, canastas con víveres de primera necesidad. O sea, lo chambeábamos. Ese era nuestro trabajo. Sí. O sea, este era nuestro trabajo. Vivíamos de eso, ganábamos de eso. Ahí es el detalle. Apúntalo eso para todo. O sea, vivía de eso. O sea, si tú tienes un ministerio, y tú no vives de eso, te vas a ir mañana a la tarde. ¿Por qué? Porque ¿cuánto gana usted como músico? Nada. Viene una oportunidad de trabajo y te dice, tanto te doy. Te vas. Sabes que tienes familia, tienes todo. Imagínate. Eso no te va a alejar de Dios, pero te aleja del ministerio. Por eso que en esa época hubieron muchos buenos talentos, pero no duraron. ¿Por qué? Porque no había el apoyo. En cambio, nosotros logramos sostenernos o autosostenernos a través de la publicidad, a través de los programas, a través de las grabaciones del post publicitario que eran fuertes, ¿no? Animaciones, quince años, matrimonios. Esas eran nuestras entradas y tranquilamente podíamos ir. Vamos a echar así una anécdota de esos tiempos. De alguna llamada que hayan tenido. Oye, cállense. No, 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 nunca. En realidad, los que sí teníamos llamadas muy alentadoras, de personas que nos animaban más bien a continuar, por el estilo, a veces, de programas que hacíamos, muy juveniles, muy, de repente, sofisticados para esa época, pero que lo hacíamos con mucho cariño. Compártelo, compártelo, tu concurso que hacías, el No digas sí ni digas no. Ah, también, bueno, hacíamos eso. En el aire, en el aire. Sí, y me has hecho acordar, compártelo, también hacíamos los trabalenguas. También. También los trabalenguas, ¿no? Entonces, la persona que llamaba y hacía bien el trabalengua, y lo que me impresionó, y hasta ahora me acuerdo, llamó una niña, niñita, y yo la recuerdo todavía ahora su nombre, ella es Rosa Vázquez Cárdenas. Pues tendría, pues, supongo que 10 años. Había dicho un trabalengua yo, que ni me acuerdo ya, pero nadie lo pudo decir ese trabalengua. Y esa niña me llamó. Y lo dijo. Y me lo dijo, pero clarito, hermano. En una. La había grabado. En una, en una me hizo ese trabalenguo, porque hacíamos estas de concursos, disidio y no, trabalenguas, preguntas bíblicas, y hacíamos regalos, salíamos a veces con Noé, a buscar auspiciadores. Y bueno, como la radio tenía sintonía, conseguíamos muy buenos auspiciadores. Imagínate que los hermanos que escuchaban esa radio, decían, estos no son evangélicos, estos no son cristianos. Ese era el tema. Ese era el tema. Ese era el tema. Pero rompía ese esquema. O sea, la sintonía era abismal. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta, era lo innovador, lo llamativo. No lo tratas como hermano, hasta el inconverso se juntaban y escuchaban. Y nosotros nos íbamos a buscar los comerciales y escuchábamos que sintonizaban la radio. Y eso le gustó a Uyekin. Yo el test que he tenido siempre cuando empezamos el radio, era el sonido del teléfono, que no paraba de sonar. En una radio, en una cabina, tú levantas y va a estar alguien ahí siempre. Sí, sí, sí. Claro. Ese era el medidor. De todas maneras. Claro. Y ese teléfono de radio, Bellas Melodías, no dejaba de sonar. Era todo el día. Claro. Porque aparte, en una emisora también hay dos tipos de público. El que llama porque le gusta la radio, porque quiere un temita musical. Y el otro por el concurso, por el premio que le vas a regalar. Entonces, nosotros matizamos eso. Había un tiempo para saludos y había un tiempo para regalos. Entonces, la gente era bien mal. Entraba uno, entraba otro. Y ahí tuvimos que pegar a otros ya. Y el famoso, no hables porque estoy grabando la canción. No, en ese tiempo no existía eso. No, 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 no interrumpa. Al contrario, ¿verdad? Es que ponían su casetera a grabar, pues. Sí, sí, pero ya perdías el negocio porque también teníamos que grabar la música. Estamos hablando de que también venían. Y ahora ha cambiado muchísimo, claro. Pasó Bellas Melodías. ¿Qué vino? Ahí donde ustedes ya se separan. Horizonte. ¿O siguen trabajando juntos? No, no. ¿Seguimos trabajando juntos? O sea, ese fue la etapa en que nos juntamos nosotros. Bellas Melodías. Bueno, Samuel Gil hizo una radio en Nuevo Chimbote. Y él también me invitó ahí. Muchachito. Entonces, de ahí ya pasamos ya a Bellas Melodías. Y ahí nos juntamos con José. De ahí a Horizonte. Y no, pero antes también para remarcar. Y también seguramente ahí me está viendo López. Yo venía también ya de hacer radio. Venía de Radio Ondas de Vida. De mi hermano López. Que bueno, ahora ya radica muchos años en Argentina con toda su familia. Y estábamos compartiendo tiempos muy bonitos también. De ahí de Ondas de Vida. Justamente ya me dirijo a Radio Bellas Melodías. Donde ya nos encontramos con Noel. Reafirmamos una amistad. Que por supuesto ya tiene más de 30 años. Sí. Y ahí fue donde nos bautizan como compadres. Porque andábamos juntos. En nombre de dúo. Los compadres. Porque andábamos juntos. Íbamos a las reuniones a los 15 años, 18 años juntos. No había matrimonio donde no animáramos. ¿Cristiano? ¿Cristiano? No, no, no. ¿Y la paro secular también no lo llamaban? Yo nunca hice secular. A mí sí. A mí sí me llamaron. A mí sí me llamaron, pero nunca fui. Yo justamente no, no, no. Tenía esa... Sí, yo lo quiero mencionar esto. Y justamente es cuando yo trabajaba en Radio Horizonte. ¿No? Estaba... Llegaron dos personas que eran, este... Personas que hacían eventos. Entonces yo pensé que eran cristianos. Y me dicen, este... Conocemos que usted es animador. Me dice que queremos sus servicios. Como no le digo. Entonces, este... Si queremos un evento, usted dirá cuánto es su costo, su... Cuánto... ¿Cómo va a cobrar? Es el bolo. Estábamos en Radio... ¿En qué iglesia es? Preguntó. No, no, no. O sea, yo... Yo en mi intuición, como toda la vida, vienen y sé que son cristianos. No, no... No preguntó. No pregunté. El mollepate. No pregunté. Ya, entonces no pregunté. Eran dos personas que, vuelvo a repetir, eran promotores de eventos. Entonces ya, como habíamos arreglado todo, entonces yo le digo, ¿Dónde es? Ah, me dice, va a ser acá en el colegio que está frente a La Reniga ahora, ¿No? Hay un colegio ahí donde... En el Raymonte. Me dicen, ahí va a ser. Ah, me dice, está bien. Entonces yo todavía... O sea, no te dando el tema, digamos, de que hicieran hermanos y nada, nada. Simplemente yo como siempre veníamos y nos contrataban. Entonces, es por demás, ¿No? Son mayormente los hermanos que nos contratan, los pastores. Y me dice, ya muy bien. Entonces yo le pregunto, ¿Y quiénes van a estar? Y ahí es donde yo me entero. ¿Qué grupo va a estar? ¿Los rumbanéis? No. ¿Y saben qué me dice? Amigo, van a estar el grupo 5 y Agua Marina. Yo pensé que estaban bromeando, ¿No? Y justo ahí le digo, hermano, yo creo que estamos para... Para que no me estén tomando el pelo, le digo, porque yo creo que no... No, me dice, señor, nosotros conocemos que usted es animador. Sí, le digo, soy animador. Pero yo animo eventos netamente al 100% cristianos, evangélicos. Ah, ya, no es con usted el tema. Entonces, ah, ya. Guarda los maletines de plata, por favor. Entonces, en ese momento, en ese momento, en ese momento sale Ricardo García, ¿Ya? Y me dice, ¿Qué desea? Don Tata. El Tata. Me dice, ¿Qué desea? No, le digo, me han venido a proponer esto. Con los índices, ¿Vinero? Sí, no, me dice Ricardo García, no, si no te vas así, me dijo, no todavía, recuerdo su frase de Ricardo. Esa fue la única, digamos, anécdota que me pasó a mí. Justamente estaba dirigiendo el programa en Radio Horizonte y fue, digamos, esa visita. O sea, los señores cerraron el maletín con los fajos. Cerraron el maletín. ¿Pueden decir los nombres de sus programas que han tenido a través del tiempo? Yo tenía un programa en la tarde que se llamaba Buenas Tardes, Buena Música. Se llamaba Buenas Tardes, Buena Música. Buenas Tardes, Buena Música. Y después pasé a la noche, me pasaron a la noche, no, para hacer un programa romántico. O sea, como nosotros éramos, las voces, nuestras voces se adecuaban. Claro. Habíamos logrado dominar, que nos ayudó, ¿sabes lo cual? De repente, hablando tú de ti que decías Omar, de repente para los que les gusta la locución. La locución, claro. Hasta el canto, un tic famoso que nosotros añadimos, fue, era, este, lo que es la publicidad, la publicidad comercial. Si tú dominas la publicidad comercial, vas a poder dominar lo que es locución y lo que es canto. La publicidad comercial tiene un factor importante, que es un texto tan pequeño, de 30 segundos, pero que tienes que hacer como hablar a las tres horas, donde cada letra vale, cada tiempo vale, es preciso. Y cada letra tiene su expresión, su forma de decirlo, su entonación, su vocalización, todo. Entonces, nosotros trabajamos bastante en lo que era publicidad. Y eso nos ayudó, la publicidad comercial, a que nuestras voces pudieran hacerse como alegre, como romántica, como triste, melancólica, se adecuaba. Entonces, eso me permitió que yo pudiera ir a la noche y tenía un programa romántico que se llamaba Una Noche para Meditar. Y Chero, sus nombres de programas, creo que el mismo nombre, agárrate, ¿no? No, era los nombres de los programas, de la radio, de la radio, de la radio, de la radio era, por ejemplo, Una Noche para Meditar, era... Por eso, del horario que estaba. Pero cambiaban de conductores nada más, el programa, el nombre seguía. Sí, claro, él tenía, por ejemplo, en las noches, tenía unas noches que a él le correspondía, creo que era una semana. Turnamos. De ahí la otra semana me tocaba a mí. Así era. Entonces, por ejemplo, yo dirigía en las mañanas, Juntos en lo Mejor, era el programa que yo dirigía. Y en la noche, por ejemplo, mi compadre era una semana y él presentaba Una Noche para Meditar. Y yo me tocaba la otra semana, también presentaba Una Noche para Meditar. Como para no hacerlo cansado, o sea, el dueño de la radio decía, bueno, háganlo así, ¿no? Entonces, para ver, no era cansado. Y a veces también había oportunidad que nos quedábamos toda la noche, ¿te acuerdas? Y a veces también nos turnábamos toda la noche. Toda la noche. La radio ese día, no sé si era un viernes, qué día era, fin de semana, pero era toda la noche. Sí. Espectacular. Mayormente los viernes eran. Su café toda la noche. No, muy bien atendidos también. No, no, ¿cómo puede? Muy bien atendidos. Era tiempo muy... Bueno, y de ahí nos pasamos a Horizonte, fue con Ricardo García. Esto de, a la par de hacer programas de radio, está la locución, lo que estaban hablando de, y la voz comercial. Claro. En la voz comercial siempre sabemos que hay un estilo de grabar, no es llegar a leer nomás, como empezaba diciendo. Sí, claro. Y los estilos son distintos. Exacto. También, claro. Y lo que siempre les recuerdo es el famoso intro de las campañas, era que siempre tenían que, en el texto, que no sé quién lo hacía, si lo hacían las iglesias o lo hacían ustedes, y ponían el ex drogadicto, el ex asaltante, el brujo, ex delincuente y todo lo demás. Era terrible. O sea, tenían que denigrarlo, tenían que tenerlo ahí para que recién... Es como que llamaba la atención. ¿Y qué hacían los textos? No, por decir este, algunas veces nos daban, pero rara vez, mayormente nos han dado los términos, los preliminares, y nosotros hemos sido lo que le hemos tenido que desglosar, ver la manera como... Ustedes ya tienen unas plantillas, me supongo, pues, ¿no? De cómo va, en qué orden. Se les puede, hermano, no hay, hermano, no se lo tenga. Ya, ya, ya lo voy a hacer. Ustedes ya lo, me supongo que lo... En algunos casos sí, en otros casos no, porque depende del hermano, del cliente, ¿no? Y quiere así. Quiere así, o de repente el texto también. Hay uno que traen como una hoja o dos hojas y quieren que lo hagamos en un minuto, porque el tema pasa que en las radios cristianas a veces no se controla mucho el tiempo, ¿no? Por decir, puede ser un minuto, minuto y medio, ¿no? Oye, en las redes veo espos que hasta de cinco minutos lo hacen y eso no son espos, entonces... Pero, por ejemplo, si tú quieres entrar a una radio secular, ahí está el tema. Ah, esa es otra cosa. Por eso digo, la publicidad me ayudó mucho a mí porque... Yo trabajé mucho en lo que era publicidad comercial, ¿no? Grababa para otras emisoras, Estudio 99, 54, me contrataban para grabar su spot comercial. Ah, no solamente era... ¿Comercial era abierto? No, comercial sí es abierto. Me invitaba a una casa de la cultura, de cualquiera. Me llamaban, García, ¿para qué grabes esto? Y, ah, me pagaban por ese servicio. Esa era plata, ganaba. Entonces, pero ellos, por ejemplo, los seculares, controlan el tiempo. Claro. Claro, para ellos es una tan... Sí o no, Rubén, que sabe que ha trabajado en radio secular. Controlan. Dice, ¿de cuánto es tu espos y de acuerdo a eso te cobran? Y muy largo, no te aceptan por su tanda. A mí me daban de un minuto y medio y me decían 25 segundos. ¿Ves? No te pases nada. Y entonces había hermanitos que traían texto, pero como el cuaderno entero. Entonces, uno que reducí lo de chiquito. Y en ese tiempo, los espos se grababan en cintas. Directo, directo. No tenías que equivocarte. Y ese es otro tema. Y con su fondo musical. Y con su fondo musical. Ahora, pues imagínate. Una fallita. Escuchalo hablar a Rubén, a Omar. Les escuchan ustedes ahí. Tremendos locutores. Ya está editado. Ve la ventaja. De YouTube, de YouTube. No, pero estos micrófonos. Imagínate, sin ese tiempo hubiéramos tenido micrófonos. Claro. Pero los intros... No sé cómo era. Digo, siempre eran los enunciados. Era parecer... ¿Ustedes tenían consciente que iba a ser de terror el intro? Que lo que pasa es que... Yo lo llamo de terror. Claro, a uno le gustaba, ¿no? A uno le gustaba que vaya, por ejemplo, adelante un texto bíblico. Y en los posteros días se levantarán. Y la gente... Se le gustaba. A unos querían eso, ¿no? Y las tierras se estremecerán. Los mares se saldrán. Y la gente... Está bien. Querían ese estilo. Así, así, así. De cierro. Y en tu estilo, Chero, ¿cómo se grababa? No, también. De igual manera. De igual manera. Un demo, un demo. De igual manera, ¿no? Por ejemplo, miren, en esos tiempos también se proyectaban películas. El Pablo Harris. Entonces, a veces daban películas, por ejemplo... ¿Quién lo hacía? ¿Quién lo hacía? Dale, Cherry. ¿Quién lo hacía? Juancito Olivo. Amigo, Juan Olivo Salinas. Juan Olivo Salinas. El hombre de los eventos. No hay masa. Juan Olivo de la película. Sí, Juancito Olivo. Y entonces, ¿qué pasaba? Se proyectaban películas, por ejemplo. Del apocalipsis, de temas muy profundos, ¿no? Entonces, la grabación del spot tenía que ir... La última batalla. Claro. Tenía que ir de acuerdo a lo que se iba a proyectar, ¿no? Entonces, imagínate ahí, en esos tiempos, ese Paul Harris, conforme tú le dabas la acentuación a ese spot, creabas una expectativa tremenda. Un demo, un demo. Presentaban también, creo, testimonios de cinco días en el infierno. Claro, cinco días. Entonces... El canto de los ángeles. Era terrible. Y eso le gustaba. Vendía. Vendía, pues vendía, claro. La publicidad es todo. Y Rubén lo sabe, porque si tú no lo enfocas, no vas a vender. Ese era normal. Yo tenía mis clientes, por ejemplo, yo trabajaba bastante en publicidad. Y en ese tiempo las publicidades eran muy duras. Algunos que te dicen sí, otros te dicen no. No hay, no hay para publicidad. Y algunos... O no es necesario. No es necesario. Pero yo tenía una forma como ganarme un cliente. Y yo le decía, mira, este... Dame tu tarjetita. Yo te grabo tu spot. Si te gusta, me pagas. Buen gancho. Y si no te gusta... Buen gancho. Claro, que la necesidad nos obliga, sí o no. Y si no te gusta, no me pagas. Ah, ya, decía, está bien. Ok, correcto. Y varias veces no te pagan. Entonces me daba la tarjetita y yo me iba a mi estudio y me encerraba a cranear. Y lógicamente que tenía que ponerle pues lo mejor, ¿no? Claro. No busque más. Aquí está, la mejor tienda donde vende más barato. No vaya a camarra. Aquí está, señor. Cinco soles, cinco, una casaca, cinco. Y el hombre lo escuchaba. Va y le damos un premio en lo máximo. Entonces el hombre lo decía, aquí está su spot. Escúchelo. Y yo llevaba también... En ese tiempo llevaba hasta mi grabadora para que lo escuche porque era diferente. Y lo ponía ahí y lo grababa. Y hasta el hombre se asombraba de que su tienda fuera tan buena, ¿no? Claro. Y tan barato. Y la gente me compra y decía, está bien. ¿Y cuánto me puede costar eso? Ah, ya, está, ya. Entonces todo influye cómo grabes tu... Ahorita está sonando un... Chero, Chero, te voy a poner tu fondo, tu fondo, Chero. ¿De quién juega? ¿Cómo sería el impactante testimonio de Omar? Omar, Omar, exlocutor de Nova Radio. De Radio Nova. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Venga con toda la familia. Escuche el impactante testimonio de un hombre que debería estar muerto, pero está vivo. Rubén Rodríguez, el único. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bravo, bravo. Bueno, por ahí. Ahí te faltó decir, ex-quipo. Ahí nomás, ahí nomás. Era un desgraciado. No, nada más. Ah, claro, claro. Ahora vamos a los eventos, porque lo que ha hecho la radio es promover eventos. Sí. ¿Quién lo... Mencionaban recién a un promotor, pero de películas, de eventos, ¿quién lo promovía? De eventos, realmente, también Juancito lleva la delantera, ¿no, no es? Sí, también hacía esos eventos. A esos eventos musicales. A esos musicales. Claro. En ese tiempo también había los festicaltos. Los festicantos. Que ahora ya no hay. Que ya no hay. En los festivales de música, donde se desarrollaban, pues salían talentos espectaculares. Cuando trajeron a Jorge Rasqui. Ah, ese fue la Asociación de Pastores. La Asociación de Pastores. Claro. Pero la radio lo movía sí o sí. O sea, si no había en radio publicidad, ¿no? Claro. Y aparte que, mira, hablando con sinceridad, en ese tiempo había un montón de radio piratas, ¿no? Sí, también. ¿Verdad? O sea, había ahora... Como quince, como quince. Había una legal y las otras eran piratas, ¿eh? Las otras 14 jalaban de esa línea. No, cada uno... Imagínate, cada uno tenía... Y tenía su audiencia. Y, verdad, y tenía su audiencia. Aparte que mucho se aportaba también, por ejemplo, a los mercados. Los mercados también tenían sus autoparlantes, pero sus perifoneos. Y también apostaban ahí porque tenían su público. Entonces, en ese tiempo, Magia, ese radio era algo... Cuando vino Gigi Ávila. Claro, el Estadio Pensacola fue... Claro, el Estadio Pensacola, el último aves que vino. Ustedes también ahí... Sí, sí, por supuesto. No había más. No había más. De todas maneras. De todas maneras. Teníamos que estar ahí nosotros de cabeza, ¿no? Es que trabajábamos mucho con la acción de pastores. Nos conocían. Y aparte de esto, que también... No solamente desarrollamos la locución, sino que también, por ejemplo, hacíamos algunos contactos para publicidad, fiche, volante. O sea, le poníamos el toquecito, ¿no? Aportábamos también en el área de publicidad. Como lo conocíamos un poco, lo aportábamos. Han entrevistado a cantantes también con Radio Cacetera. Sí. ¿Qué cantantes recuerdan? ¿Qué recuerdan? ¿Qué recuerdan? ¿Qué cantantes recuerdan? Bueno, yo recuerdo a Jaime Murrell. ¿Quién más? ¿Acá o tuvo que viajar a otro lado? No, en Lima. En Lima. ¿Te acuerdas de Spolick? Ya. En Lima, ¿no? Donde llegaron los... Jaime Murrell. Le faltaba mano a mi compadre para que todos le regalaban casetos. ¿Cómo era, no? Marco Marrientos. En ese tiempo ellos vinieron y te daban el máster, ¿no? Para que... Y eran esos CDs. Había internet. Había esos CDs que entran, pesaban, así, unos plomitos, así como... Bueno, si... Minidisc creo que era. Pero la calidad, era plateado, que más... El dúo legado, ¿te acuerdas? El dúo legado. Y acá en Chimbote, el que tenía esos CDs, ya, pero era de otro nivel. El hermano que tenía... ¿Te acuerdas lo de Tabernáculo de la Fe, Elvi y Samuel, no? Ellos tenían esos... Los Valdiviesos. Se conseguían esos CDs originales. Entonces, ellos... Me acuerdo mucho de ellos, de estar escuchando quizás... Ellos... Era un deleite que te presten. Y no te prestaban tampoco. ¿Pero a quiénes se entrevistaron? ¿A quiénes se entrevistaron? ¿A Jaime Murriel? ¿A quiénes más? Jaime Murriel, Marcos Barrientos... A Renan Carías, a Renan Carías, a Torrefuerte... Torrefuerte... A Yuri Ortuño, a de acá de Bolivia, de Bolivia... Danilo Montero, Marco Witt... No, la mayoría... Jorge Lozano, ¿no? A algunos venían acá, otros iban a Lima... Y yo trabajé muchos años también con Radio La Luz. Claro. Entonces, Radio La Luz sí traía... Siempre traía... Traía eso, y lo traía... Traía muy bueno sin interpretación. Fácil era para traer ellos. ¿Hacía una pequeña anécdota con alguno de ellos que hayan tenido? Yo mayormente con Jaime Murriel, con él. Muy buen hombre y me animó a continuar. Fui como un entrevistador, obviamente, ¿no? Entonces, me dice... Tú trabajas en radio, me dice Jaime Murriel. Sí, digo, este pastor, trabajo en radio. Muy bien, muchacho, me dice, ¿no? Sigue pues adelante, tienes un buen futuro como comunicador. Y me dio la entrevista, conversé una media hora con él. Y muy bien, una conversación muy amena con él. Me supongo que todas esas entrevistas usted lo tiene guardadito ahí. Sí, algunas, aunque ya, pues, como se dice, ya los cassettes también se han... Se han hongueado un poquito. ¿Cómo se siente esa transición del cassette al CD cuando sonido limpio? No, claro. No, ya prácticamente saltamos... El primer CD que han reproducido. El primer CD que yo reproducí fue de un spot que me trajeron para, digamos, reproducirlo en... Ya prácticamente en un CD, ¿no? Porque nosotros no teníamos CD, teníamos los decks. Trabajamos siempre con los decks, un buen tiempo hemos trabajado con los decks. Pero fue una experiencia muy bonita, el poder tener ya más calidad, más nitidez. Pero todavía, nosotros también hemos gozado mucho algunas radias que recién comenzaban también. No eran ni siquiera decks, algunos tenían, ¿te acuerdas?, grabadoras. Grabadoras. Grabadoras, sí. Sí, sí, tienes razón, y todavía los que... Lo ponían en su paleta de fósforo para que no se levante la teta. Ah, claro. Se vencía. Sí, todavía hemos vencido. Algunos se vencían. Claro, claro, claro. Sí, sí. Sí, se me estaba yendo. Está bien este, ¿no es? Sí, es verdad. Algunos se vencían, tienes que meter el palito de fósforo para que... Exactamente, claro. Claro, yo me acuerdo que el cassette venía roto para que no entre, para que no puedas grabar. Claro. Le metía papelitos, algodones. Claro, ahora ya me hiciste acordar. Sí, yo he quemado más de 20 prédicas por meter música cristiana. Imagínense qué tiempos aquellos, maravillosos momentos, tiempos sobre todo de que Dios nos permitió poder estar en las comunicaciones, poder difundir el mensaje de Dios a través de los... Yo he visto la evolución de la música, ustedes que siempre compaginan la música. La evolución, ¿en qué está ahora? Ustedes ahora le escuchan puro adoración nada más, que son las producciones... Pero te voy a decir, Rubén, conozco un poquito de música gracias a mi compadre también ha cantado, por si acaso, ganador de festivales, ¿sabes? No, esa persona que... O sea, que es ajeno al rubro. Sí, al rubro. Y yo he cantado en varios grupos. Son los Esquivel. Producciones. Pero trabajé mucho con Germán Electo. Germán Electo. Cuando Verónica todavía jugaba con su muñequita, así ni pensaba que iba a cantar tan hermoso como ahora, ¿no? Ah, sí, muy niñita. Y Germán era un hombre de un oído espectacular, ¿no? Entonces, este... Germáncito Electo. Yo me quedo con lo anterior, no por otras cosas, sino por lo que... La tecnología te ha permitido que, por ejemplo, el que canta ahora... Todo va a entrar a una sala y lo arreglas todo. Y de verdad no se aprecia tanto, ¿no? No es cuando... No es como en vivo, ¿no? En cambio, anteriormente, tú lo podías apreciar que, así como grabó, así también la inspiración le sale en el vivo. Hemos tenido a Verónica acá en el programa, hemos tenido a Verónica, la hemos entrevistado. Canta muy bien, muy espectacular. Y justo conversamos con Rubén porque hemos visto otro podcast donde también invitan a chicos que cantan, que cantan, ¿no? Pero previo, digamos, arreglo, previo remasterización y sale recién, pues, ¿no? Claro. A Verónica la entrevistamos y acá Verónica cantó en vivo como cuatro o cinco canciones, así con este micro, nada más, sin ni siquiera darle un arreglo. Y pararse, nadie. Nadie cantó, nada más, ¿no? Como dice el hermano, ¿eh? O sea que... Un gran talento, Verónica. La música va evolucionando, pero, como dices, ¿no? A veces nos engañan. Nos engañan. Bastante. Eso se nota enormemente, ¿no? Y eso lo he visto cuando he ido yo a conciertos, como desafinan, ¿no? Pero ahora, pues, cualquiera salta y grita y se acabó y ya no hay más. Entonces, lo miro porque de repente tiene iniciativa, quiere, ¿no? Pero zapato era tu zapato. Germán siempre decía que hay que darle la excelencia a Dios. Él decía. Amén. Y se mataba. A veces nos matábamos en un tema musical ensayando cinco horas. Porque todo era en vivo, ve. Todo era... Y la precisión, los toques, tenía que tocar el bajo, coincidir con la batería. Y uno decía... ¿Cuántas veces me decía a mí? Me demoraba una canción tanto tiempo. Pero él decía, no, tiene que salir. Ahora no, pero ahora... Ahí está el operador en la computadora. ¡Canta nomás! Canta lo que sea. Y ahora como hoy sale espectacular. Y acá lo arreglamos. Sí. Así era. ¿Y cómo ha cambiado, si hablamos de cambios, ¿cómo ha cambiado la locución? ¿Cómo ha cambiado lo que es radio? Comentábamos también con Rubén. Ya no se escucha a muchas radios cristianas, digamos así, como ustedes mismos dicen. Antes había 15. Antes había esto, aquello. Pero ahora parece que hubiera habido un bajón. ¿Por qué? ¿O en qué ha evolucionado? O la radio cristiana no ha evolucionado. Y se han quedado algunos programas que se mantienen, ¿no? Como tienen ustedes esos programas. Claro. Pero no hay... O sea, no hubo más. Bueno, ahí hay un factor. Anteriormente había como 15, pero eran piratas. Eran ilegales. Luego ya el MTC restringió todo eso y dijo, bueno, o te haces legal o... Entonces penalizó todo eso y un montón tuvieron que huir. Otros denunciados, ¿no? Y en fin, entonces para evitar eso se hizo toda la legalidad. Mi compadre tiene su emisora, Radio Nueva Vida, que es legal, ¿no? Yo tengo Radio Pregonero, que también es legal. Y la legalidad ha permitido que muchos también, las radios quizás desaparezcan. ¿Por qué? Por el tema publicitario. O sea, ¿de qué se sostiene una radio? Si tú miras, por ejemplo, hoy en día las emisoras... Vamos a hablar. Las emisoras mayormente tienen el respaldo de una iglesia. O sea, Betel es una de las emisoras o del Movimiento Visionario Mundial, para que lo quieran identificar, es una de las congregaciones que tiene más radios en todo el Perú. ¿Cómo se sostiene? Su propia iglesia lo sostiene. Así es. Enlace es una emisora de un grupo, y así tú vas a encontrar diferentes radios, pero que son respaldados por su iglesia. Brocaster, que lo llaman así, que tengan propios iniciativas, pocos. Pocos quedan. Ahí sí, en algunos lugares, ahí sí. Ahora, la otra iniciativa da la economía. ¿Cómo sostienes una radio? La economía, ¿cómo lo sostienes? Entonces, es ahí donde, por ejemplo, tienes que alquilar programas, y el costo es mínimo. Entonces, huye. ¿Por qué? Porque la gente quiere más lo comercial. Lo comercial quieren. Y a veces algunos no quieren pagar el precio. Eso puede ser uno también de las cosas, ¿no? Claro. ¿Qué otra cosa puede haber que ha habido un cambio? Indudablemente que también la tecnología, ¿no? Tú sabes que la tecnología ha avanzado, ahora está el internet. Y eso, bueno, de alguna u otra forma, también ha disminuido, en el sentido de que, digamos, ahora tú tienes un celular, puedes escuchar la música, no solamente escucharla, sino verla. Es un medio muy fuerte, el internet. Pero eso no resta, en todo caso, de una estación de radio. Una estación de radio siempre va a estar en el lugar exacto donde lo necesitan. Y siempre nosotros mencionamos, decimos, la radio está más cerca de usted. Siempre mencionamos esto. La radio siempre va a tener un espacio, va a tener su lugar. Si es verdad, vuelvo a repetir, la tecnología ha avanzado en estos tiempos, en este siglo XXI, pero la radio siempre va a tener un lugar. Y nosotros siempre animamos, ¿no?, a todos nuestros oyentes, a que sigan sintonizando la radio, a que puedan adquirir un aparato radial y puedan escuchar la radio, que es muy importante también. Tiene su espacio. Y vuelvo a enfatizar, quizás la misma tecnología ha avanzado demasiado en estos tiempos. Pero vuelvo a mencionar y vuelvo a repetir, la radio tiene su lugar. Y para poder, como está mencionando acá mi colega Noé García, es fundamental, digamos, el poder mantenerse. A pesar de que cuando ya comienzas tú a lanzar la primera señal, hay un gasto ya de energía, de fluido eléctrico, de todo lo que demanda. Y eso obviamente tiene que tener un respaldo económico. Así es. Un respaldo económico como quiera. Pero a veces, como que a veces no hay por ahí ese respaldo. Entonces van disminuyendo. Ya no hay muchas radios cristianas. Porque no hay respaldo, no hay apoyo. Y eso también permite que no haya muchos locutores. Exacto. Que también no haya... ¿Por qué? Porque ¿de qué viven? Así es. ¿De qué viven? Entonces, y si la radio no tiene publicidad... Todos están que se vuelven fotógrafos. No, y yo, por ejemplo, hace un momento conversaba con... Ayer, que hacemos deporte todos los martes con mi compadre, justamente le hablamos de un colega, ¿no?, que conozco y que está en otro rubro, le decía, pero ese es... Mi discípulo lo descubrí, siempre me dice, pero lo hace muy bien allá, pero ahí gana. Ahí gana. Claro, en cambio en la radio... Está como locutor, pero está con otro rubro. Pero tengo ganando más. Ganando más. ¿Te acuerdas? Entonces, ¿por qué? Porque la radio... Es que lo que pasa es que en la radio cristiana sucede casi como en el cantante. Ajá. Casi igual como el cantante. Si tú no grabas, no tienes un producto que vender, ¿de qué vives? Si tú no grabas para otros, ¿de qué vives? Así es. Si tú no tienes hasta tu academia de música, ¿de qué vas a vivir? Por último, tu imprenta, aunque sea para que hagas estuches o carátulas, de algo tienes que tener, porque lo otro es duro, para el que se quiere dedicar tiempo completo. Pero lógicamente, si tú quieres... Y en la radio, bueno, yo toda la vida me dediqué a esto. 100%. No tengo otro... Pero también un punto, a ver, no sé si es válido, el hecho de que hay veces, porque pensamos que, como es cristiano, no debe de cobrar... No, ahí te la ropa. Pero, ¿se da o no se da? Sí. Sí se da. Ese es el detalle. Sí se da, no. Ese es el detalle. Hermanito, tengo esto. Hermanito, acá tengo un patito. No, pero, por decir este, nosotros, yo probablemente trabajo bastante en lo que es publicidad. Para mí, ese es mi campo de desarrollo. Usted lavó de Euclides también un tiempo. Claro. lógico, y esos pagan. Láncelo, láncelo. No, va a cobrar aquí el hombre. Entonces, esos sí pagan. Si tú no entras a ese punto comercial, no, no encaja. En cambio, el secular sí te paga. Y te paga bien. Entonces, con eso puedes sostener. Es como una tradición, algo cultural, creo que como es cristiano, no deberías cobrar, o simplemente recibir lo que te dé. No, no es así. Pero es así. Claro. Es que es así, hay veces dicen, no, ya, invito a tal cantante, ya, van a pagar, no, me van a dar una ofrenda. Cuando debería haber un contrato, ¿no? Y honrar su trabajo, honrar a lo que se está dedicando. Y eso permite que huyan muchos del ministerio. Muchos. Por eso es que nosotros seguimos acá, vigentes todavía. Mi compadre tiene su emisora, de eso vive, él tiene su productora, él sigue animando, ¿no? Aunque ya le he hecho a mi compadre, igual ya cuelga los guantes, pero él sigue animando. Él sigue animando. Pero esto, esto trajiste por que él graba. La voz sigue igualita. Claro, claro. ¿Y cómo lo ha mantenido la voz? ¿Alguna vez dijeron, ya me quedé afónico una semana, perdí un contrato por, por falta de voz? No, mira, lo que, lo que nosotros hemos aprendido con, con mi colega Noé García, es a poder cuidarnos. Porque mira, hace muchos años, te estoy hablando, te estoy hablando, quizás de repente unos 30 años atrás, nosotros nos dedicamos a poder, eh, educar nuestra voz. A poder educar nuestra voz, e ir a, inclusive a cursillos de locución, de modulación de voz, de impostación de voz, de, de, habían estos, estos estudios o cursillos, y nosotros nos matriculamos. Y, y, también porque, claro, nosotros ya conocíamos, pero era, siempre es bueno conocer mucho más. Y también siempre es bueno tener algo que te respalde, que, claro. estás en tu profesión, estás en lo que te gusta. Exacto, ¿no? Entonces, ahí nos daban tics muy importantes. La capacitación. Claro, la capacitación de poder, tuvimos una, una que la recordamos muchísimo con Randy Calandra, ¿no es? Y después de eso, eh, yo he, yo he, casi en todo el Perú, eh, dictado cursos de locución. Ajá. He ido. Y lo he llevado a mi compadre, lo he llevado muchas veces, porque ya uno se cansa también, pero, ¿no? es un método. Por ejemplo, Rubén tiene un talento, conoce mucho de lo que es su tema, y siempre he visitado su servicio, le he dicho, a mi gente del canal, enséñalos, porque es así, si tú no te dejas enseñar, no aprendes, no pasa nada. Y, y el punto está que nosotros, por ejemplo, nos hemos desarrollado, hermano, y eso es para todo ministerio. Si tú no tienes un sostén económico, va a ser difícil. He visto muchos hermanos, muy buenos usados por Dios, ajá, pero que han quedado en nada, porque no tuvieron una buena administración. La parte financiera es fundamental. Fundamental. Si no, Jesús no hubiera tenido un Judas, no hubiera habido un tesorero que junte la plata. ¿Por qué? Porque, imagínate, pregúntale a José cuánto paga de luz, y te vas a asustar con lo que paga. Claro, y en una amplitud modulada es mucho más costoso. Mucho más, mucho más costoso. La FM es más fácil, la FM es más costosa. Y si lo implementas más, es más costosa todavía. Más costosa. ¿Y cómo? ¿Cómo se hace eso? Mi compadre tiene que alquilar espacios para que pueda subvertir. Él tiene otros ingresos más que también ayuda con eso a su... Así es. Y con el fin de llevar la palabra. Exacto. Claro, 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 exactamente. Sí, así es. Entonces, ese es el proceso que hemos pasado, y gracias a Dios, en todo este tiempo, todavía estamos vigentes, porque quizás... ¿No ha habido un problema en el camino ahí? ¿Que les hubo una mala pasada algún día? No, bueno, de haber problemas, sí, sí va a haber. Sí, las afonías siempre van a existir. Claro, de todas maneras, eso sí va a suceder en todo momento. ¿Tuvieron que cancelar alguna vez algo? Bueno, cancelar no, pero sí por decir no recibir este... Trabajos. Trabajos o contratos. Contratos, sí. Pero no es que le agarró frío en pleno, sino que ya con anticipación. Con anticipación ya. A mí nunca me ha pasado, pero sí, cuando he tenido, como me dice acá mi colega, sí hemos tenido que a veces decir, ¿sabes qué? Estoy con un problema de afonía, por ahora este trabajito lo pasamos por alto. ¿No? Ya nos cuidamos, nos ponemos ok nuevamente. Entregar por entregar, sino que necesitan estar bien. Hay que hacerlo con la voz como debe ser, aunque hubo una vez un siervo que me dice, hermano, pero si su voz está bien. No, le digo, estoy mal. No, pero está bien. Pero lo puede hacer. Pero le digo, estoy afónico. No, pero yo lo escucho bien. Espérate que grite. Entonces el asunto fue, digamos, a veces sucede esa cosa, ¿no? Justo veníamos conversando con Rubén y usted, esos tips, esos, muchas personas piensan, o con lo que dice hermano Noé también en las cuestiones de, ¿no? De comerciales, de hacer spot publicitarios. Siempre se tiene que hablar con intencionalidad, incluso mover el cuerpo, desarrollarse de una manera. No es solo sentarse, agarrar un micro y decir, sí, compra acá y ya. No, 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 Ya lo estaba mencionando y lo decía y yo creo que Noé me, no me deja mentir en este caso. Siempre cuando uno graba un spot, tiene que ponerle énfasis y obviamente vas a tener que moverte, ¿no? El cuerpo, estás diciendo la cosa. Según, según el spot. Según el spot, ¿no? Según el spot. Inclusive tienes que hacer tu rostro, inclusive tiene que cambiar también. Si estás haciendo un spot festivo, tienes que denotar alegría. Tu rostro también tiene que denotar alegría. Te das cuenta. Entonces, todas esas técnicas, uno lo va aprendiendo también en el transcurso del tiempo, de los años. ¿No he grabado parado también o sentadito nomás? Parado, parado, sentado, de acuerdo al spot, ¿no? Y de acuerdo a cómo también me encuentre, en qué situación me encuentre. O sea, también hay momentos en que utiliza todo el, todo el cuerpo para dar el mensaje. Claro, porque es que pasa que a veces hay spots, una vez, inclusive a veces tenemos que aprender hasta inglés. Porque hay algunos que traen inglés. Es difícil. Me ha pasado. La pronunciación. cuando hay, por ejemplo, por ahí digo yo, a mí la publicidad comercial me ayudó mucho. Sí. Porque yo grabé para, yo era la voz oficial de Panamericana de Televisión de acá de Chimbote. Y esos eran más exigentes, mientras que en nuestro ambiente cristiano, para mí era fácil, pero ahí no. Quería que esto no repronunciaba. O bien que está, no es así, que acá le falta el punto. Sí. Entonces, entonces eso es un detalle. Entonces ya tienes que aprender otras técnicas. Y yo aprendí mucho porque tuve que ver a otros como lo hacían. Y me dejé enseñar. Ahí hay otro secreto, Toti. Claro. Si tú no te dejas enseñar, del que sabe un poco más, ya fallaste. Nunca puedes decir que ya lo sabes. No. Tienes que dejarte enseñar. Siempre hay algo de qué aprender. Siempre hay con la mente abierta, creo, y receptiva para aprender cada día más. Claro. Eso si es que tú quieres ser... De todas maneras. De todas maneras. Eso es que si es que tú quieres ser el mejor. Ah, claro. Si no quieres ser el mejor, quédate con lo que tú sabes y se acabó. Ahí te vas a quedar. Chero, ¿a quién armiras de locución? Antes de que, justamente lo que decía Noé, que uno tiene que aprender hasta inglés. Y justamente yo les cuento una anécdota. Mire, y justo me ha hecho acordar mi compadre, llega un spot. No recuerdo exactamente todo el tenor, pero esa parte sí. World picture. De acuerdo. Esa parte me acuerdo. Juan Goli. Decía, ¿Dienes que decirlo? Decía, Picturi Internationale. O sea, sí, lo he escrito. Entonces yo mencionaba y decía, ¿y ahora cómo lo digo esto? Porque ya me lo habían dejado. Entonces justamente cuando, lo que dice mi compadre, uno, si no, si tú no escuchas al otro que sabe y aprendes, no vas a avanzar. Entonces, ¿yo qué hice? Yo me fui a mi profesor, a un profesor de inglés. Le digo, mira, me han traído esto y, 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 yo, 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 yo le digo, ¿cómo es? Yo, yo lo leo como, Picturi Internationale. No, me dice, no lo es decir así. Tienes que mencionarlo, International Picturi. International Picturi. Pero él le daba un acentito gringo, ¿no? Claro, porque era profesor de inglés. Inglés, inglés. Hermano, yo me tiré como cerca de dos horas o tres horas para poder pronunciar ese spot. ¿Y Cocacet lo grabó con digital ya? No, Cocacet, todo el día. la red. Ah, y lo repetí, lo repetí, lo borraba y lo borraba porque me salía mal. Y no se podía pegar en ese tiempo, el que pegaba era un trome. ¿Qué se va a poder? Pero era tres. pero sí se hacía la pegada. Sí se hacía la pegada y ese era el trome. Pero que hay que equivocar. El cirujano era cirujano. Con pausa, con pausa. Con pausa. Entonces era así, International Picturi. Hasta que se escuche natural. Hasta que se escuche natural, sí, pues. Hasta que se escuche natural. ¿El locutor nace o se va formando? Yo le escucho su voz, tienen cada uno voz del locutor. Depende, depende. O sea, hay dos tipos de locutores. El que ya nace, ya tiene la voz y el que se hace a través de la práctica, el ejercicio, del trabajo. Y a ustedes le han dicho, no, no, no vas, no, no, no da tu voz. Yo puedo contar como testimonio que yo tuve la peor voz del mundo. Eso sí lo puedo decir. Y lo he dicho, y mi compadre es testigo, en todos los seminarios de locución que voy, la gente se queda admirado, ¿no? Pero le digo, ¿sabes qué? La realidad, yo nunca tuve buena voz. ¿Qué? Yo, nunca tuve buena voz. No tuve esta voz. La práctica lo hizo. Tuve una fea voz. Sí. Inclusive, tan fea fue mi voz, que alguna vez me hicieron grabar, el primer espo que grabé, mira, fue para un hermano, una campaña. Me hizo grabar, y gratis, mejor, ahora ya cobramos. Y gratis, y para mí que me diga, grábamelo, y gratis, y era un deleite. Claro. ¿No lo tiene esa grabación? No tendría, no sé si lo tendré, pero el asunto está, ¿cuál es el asunto? Es que, ese día comenzó algo en mí, porque lo grabé, y lo iba a pasar por una radio. Yo contento, me fui a mi casa, llamé a mi familia, y dije, va a salir el spot, entonces, el almuerzo, te dio la punta. Salió el spot, salió el anuncio, pero no era mi voz. ¿Qué había hecho? Entonces, mi familia contento. Entonces, yo sabía que, no era mi voz, pero mi familia estaba contenta. Ay, está bien, está bonito. Yo dije, no. Yo me fui a suerte. ¿Qué pasa? Que lo habían cambiado de locutor. Para mejorar. O sea, el hermano cuando lo llevó, dice que el pastor le dijo, no, está feo esto. Esto. Así le dijo, está feo esto. Está feo. Mejor que lo grabe el portero. No, hay que grabar un locutor profesional. Y lo grabaron otro. Lo grabó Daniel Solis Torres. Lo grabó. Solis Torres. Sí, lógico. Entonces, eso no me deprimió. Ahí la quitaba, Euclides la quitaba a Solis también. Ahí se la cobró. Ahí se la cobró. Pero no me deprimió. Al contrario, me dio un coraje, un ánimo de decir, de pedirle a Dios, a él sí, llorando le dije, yo quiero ser locutor. Así le dije, yo quiero ser locutor. Dame voz de trompeta. Pero no quiero ser, no quiero ser uno más del montón. Así le decía yo. Quiero ser el mejor. Ayúdame tú. Tú ayúdame. Hazme, hazme locutor, le decía. Y Dios me permitió conocer a mucha gente en mi camino, como Daniel Solis Torres, que fue uno de mis maestros. Y a otros más que puedo mencionar y me cansaría, de todas las emisoras seculares, de ellos aprendí. Porque me iba a la hora de la locura, a la hora que grababan. Y ahí me ponía a verlo, aunque sea agarrarle su chompa, agarrarle su... Y veía cómo lo hacían, cómo lo desarrollaban, cómo grababan. Y los iba recogiendo todo lo que ellos sabían y cuando llegaba a mi casa lo depositaba todo lo que había aprendido. Y eso me permitió. Si tú no te dejas enseñar del que sabe más, nunca vas a mejorar. Ajá. Chero, ¿Y a quién sigues tú como un locutor? Mira, lo que estaba mencionando acá mi colega Noé García, y tienes razón, ¿no? Algunos nacen y otros se hacen. En mi caso, yo desde muy... Entrando quizás a la adolescencia, mucho me gustaba escuchar radio. Y yo era... Mucho me gustaba escucharlo a Alex Serna en Radio Bahía. Me gustaba escucharlo a Palomita Vázquez, a Beto el Popular, ¿no? De esos tiempos, imagínate. Y a tantos locutores a los cuales yo los seguía. Tendría 11 años, 12 años. Y a mí ya me gustaba. Y yo soñaba con que un día estar en una cabina de radio. Mira, siendo todavía quizás 10 años, 11 años, o 12 años. Entonces yo escuchaba a ellos, los escuchaba, y de ellos iba aprendiendo. Y un día mi papá llega a la casa con José Pascual Bueno. Ah, el tío. José Pascual Bueno. Claro. Entonces, ahí, ahí a José Pascual Bueno, donde yo le pregunto, tendría 12 años. Le digo, Don Pepe, quiero ser locutor. Ah, ya me dice hijo. Pascual Bueno estaba borrachito. Mi papá también, se conocieron. Y entonces, él me comienza a enseñar. Me dice, tú te pones el micrófono, me comienza a enseñar cómo presentar un programa. José Pascual Bueno. ¿No? Entonces, yo me hice hincha de José Pascual Bueno. Él tenía sus eventos en radio interamericana. AM. Porque todas Radio Bahía, Radio El Mundo, Radio Chimbos, Atubos. O se escuchaba el ruido. Todos ellos, todos ellos. Radio Ruiz. Radio Patrulla. Imagínate, entonces, de ahí, me hice yo hincha de José Pascual Bueno. Él, los días sábados, hacía un programa espectacular porque recogía talentos chimbotanos y los hacía cantar ahí dentro de su espacio. de él. O sea, era, no solamente era periodista, sino también era un tipo que tenía, se desenvolvía como un locutor, como un animador. Compare, pero no te dijo lo mismo que le dijo Lucho Reina a Calo Valera, ¿no? No, no, jamás. José Pascual Bueno, y yo me hice hincha de José Pascual Bueno, por eso ahora recordando lo que mencionaba aquí, ¿no? Y lo tengo bien en cuenta. Llegó, fíjate, hermano, con mi papá, habían estado tomando su copa, llegaron a la casa y yo lo reconocí por la voz a José Pascual Bueno, siempre lo escuchaba, siempre escuchaba su noticiero, siempre escuchaba los sábados sus eventos que hacía dentro de la emisora, ¿no? Y entrevistaba a tantos intérpretes de aquellos años y a mí me gustó, yo me enamoré francamente de decir un día voy a estar en esa cabina, en alguna cabina. Ahí ahora sí, algunos secretos que mi compadre emplea cuando dice ya voy más tarde, a su cliente. cuando lo escuchaba. Lo asustaba. Con el cual me vuelve a decir compadrito, más tarde voy a recoger mi encomienda y decían ya sabía que era por eso. Para que no sospechen. Vamos a esta última parte ya para cerrar. La IA, inteligencia artificial que está promoviendo voces. Ya no, a la gente dice que no necesita locutores porque ellos mismos lo tipean y sale la voz vocalizando. Wow. Sí, 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 lo he visto, he visto, he hecho varias cosas que han hecho ahí. Pero, a ver, el ser humano nunca podrá ser reemplazable. De ninguna manera. De ninguna manera. De ninguna manera. Una computadora siempre, quizás va a hacerlo con más precisión pero es más fría. La computadora no va a poder hacer esto lo que estamos haciendo ahora. Va a ser difícil. Va a ser siempre programativa, más seria. Quizás a alguien le puede gustar una radio ceremoniosa, ¿no? Cinco y cuatro y siete y quince o que le digas ¿cómo está señora? Buenas tardes. Son las cinco con quince minutos. Diferente. La computadora va a tener siempre su parámetro y lo otro no, lógico. La tecnología va a crecer pero el ser humano también tiene que ir evolucionando, mejorando, aprendiendo nuevas técnicas, nuevas cosas y uno nunca deja de aprender. Eso es lo que hoy en día nosotros y todo aquel que ama porque más allá de lo que hemos hablado esto también es un ministerio porque si tú no lo ves así tampoco hubieras podido sobrevivir. Si Dios no está contigo es muy diferente ser un locutor cristiano que un locutor secular. Amén. El locutor cristiano no es solamente por lo que tenga buena voz. Si tú no tienes un cincuenta por ciento de capacidad profesional y un cincuenta por ciento de capacidad espiritual no pasa nada. No pasa nada. Es cierto podemos aún hasta para decir una palabra hasta para predicar hay técnicas para decirlo. si decía Alberto Mottesi una cosa es decirlo que le diga una voz fea y otra cosa es que decirle alguien Jesús te ama y quiere entrar en tu corazón de la gente no es otra cosa y otra cosa es decirlo por decir entonces una forma fría es muy diferente el ser humano nunca va a poder ser cambiado difícilmente lo único que sí uno tiene que adaptarse a los cambios a los cambios nada más pero eso va a ser diferente hermano Echero entonces los cambios deberíamos aprovecharlos como locutores como gente de radio deberíamos aprovechar de todas maneras deberíamos aprovecharlo eso es indudable y hay que aprovecharlo para poder en todo caso por ejemplo como menciona en la condición de comunicadores de locutores cristianos tenemos que aprovecharlo mucho más para poder seguir difundiendo el mensaje de salvación y vida eterna nosotros Dios nos ha permitido tener un medio de comunicación y estamos haciendo en todo lo posible a pesar de de sufrir algunas necesidades pero lo hacemos porque eso ya Dios ha puesto en nuestro corazón de que a través del medio que el Señor nos ha dado sigamos difundiendo el mensaje de salvación y vida eterna y que alegría y que contentamiento de de recibir llamadas de personas que dicen amado hermano escuché ese mensaje escuché esa prédica y he recibido a Cristo en mi corazón que importante poder decir de repente una persona que nos llame a la radio o nos llaman a la radio y nos dicen a través de esa oración yo he recibido la sanidad de parte de Dios en este cuerpo en este cuerpo que ha estado enfermo y esas son cosas maravillosas uno se siente y dice Señor estamos cumpliendo la misión Señor estamos cumpliendo el deseo tuyo al encomendarnos este trabajo y al darnos esta herramienta para difundir tu mensaje de salvación y vida eterna ese es el mayor contentamiento a veces podemos estar pasando dificultades como todo ser humano pero eso es una alegría en nosotros el poder seguir sembrando la palabra de Dios a través de estos medios que el Señor nos ha entregado ¿Qué le podríamos decir a personas jóvenes de repente que estén en la universidad estudiando ciencias de la comunicación o tienen ese anhelo de ser parte de algo y de poder transmitir tal vez el evangelio de otra manera que es en la radio ¿Qué podríamos decir a esas personas que ahorita que le hemos escuchado que es trabajo es esfuerzo es dedicación es mantenerse siempre para todos los años que ustedes tienen de experiencia ¿Qué le podríamos decir de esa gente joven que quiere iniciar algo o que dice me gustaría tener una radio o mover aquí mover allá? Yo tengo un hijo que ya el día de mañana está el cumpleaños y aprovecho que mi hijo Yadir Daniel Chero Purizaga está el día de mañana cumpliendo sus 30 años yo lo llevaba desde muy pequeño a la radio desde muy pequeño lo llevaba a la radio lo llevaba a los eventos donde yo animaba también lo llevaba entonces él me dijo papá yo quiero estudiar pero quiero estudiar lo que tú haces le dijo muy bien esto se llama ciencias de la comunicación eso quiero estudiar y justamente mi hijo estudió ciencias de la comunicación y él sabía toda esta labor pasó momentos muy difíciles pero yo le dijo le digo hijo si tú quieres ser el mejor tienes que esforzarte porque nada va a venir fácil hay que trabajar hay que esforzarse y él entendió eso culminó su carrera y ahora es uno de los buenos no está dentro del rubro de las comunicaciones cristianas pero está dentro de su trabajo que ahora por ejemplo él trabaja para una universidad de Lima a la cual él está justamente en la parte de marketing donde él se desenvuelve va en algunos seminarios y a un montón de alumnos eso lo aprendió justamente cuando yo lo llevaba a los eventos que animo a la radio y ahora está triunfando ese muchacho entonces que puedo decirle a esa nueva generación que ama y que desea tener esto solamente yo recuerdo a un amigo que me dijo el esfuerzo más el esfuerzo da igual esfuerzo entonces hay que esforzarse deseamos algo queremos cristalizar un sueño tenemos que depositarlo como cristianos en la mano de Dios pero también esforzarnos porque las cosas no van a venir tan bien nosotros que estemos echados ahí hay que esforzarnos hay que trabajar y yo animo a aquellos muchachos que quieren tomar un micrófono que quieren conducir un programa que quieren tener esta acción de radio si es posible con la ayuda de Dios si es posible así que les mando un abrazo y adelante si se puede muy bien si se puede gracias por las anécdotas que nos han dado yo les digo que si existe ahora estos dos o esta radio también es por ustedes porque comenzaron ustedes porque las influencias no eso es yo quiero decir algo de lo que decía José y me venía una palabra a mi corazón en los momentos difíciles que he pasado porque podríamos escribir un libro de todo lo que he vivido pero solamente sé decir una frase que Dios nunca se equivoca Dios nunca se equivoca jamás eso lo tengo grabadito en mi corazón Dios nunca se equivoca Él sabe por qué te escogió y para lo que te llamó el que se equivoca de camino somos nosotros pero Él nunca se equivoca y si Él te llamó Él va a ser fiel contigo siempre y cuando tú seas fiel con Él Amén Él te va a abrir esas puertas que son necesarias para que tu éxito y tu ministerio sea cumplido del hombre nunca va a sacar nada Dios siempre te lo va a dar todo Amén si volviera a nacer esto sería lo mismo que estoy haciendo ahora quizás mejor porque ya hubiera pasado mejor experiencia pero mi experiencia es la que Dios me permitió para poder estar aquí mi desierto mi aflicción mi soledad fueron los momentos en que comprobé que Dios me llamó para esto quiero como le decía mi esposa quiero terminar mis años de repente ya no con la misma jovialidad pero aún echadito en mi cama me gustaría que me pongan un micrófono para seguir hablando y hablando de Cristo Amén muy bien gracias gracias por estar aquí que bueno palabras finales de cada uno empezamos con Sechero palabras finales bueno le doy gracias a Dios por este tiempo tan especial gracias a Rubén también a ti Omar gracias un abrazo grandote para ustedes Dios los bendiga y saludar a todos los que están escribiendo ahí en el en el Facebook bastante están escribiendo allá también están mirando compadre así que le mando un saludo le mando un saludo grandote para los que están ahí viendo y escribiendo un abrazo muchas gracias bendiciones a cada uno de ustedes palabras también si gracias a Omar con el cual congregamos juntos en la iglesia me gozo verlo si si cuando lo veo a Omar en la iglesia me acuerdo mucho de Germán porque esa era su posición de Feli de Germán y ahora Omar está ahí sirviéndole a Dios en el ministerio a Rubén también muchas gracias lo conozco siempre he necesitado sus servicios en todo momento porque él tiene dones y talentos que Dios le ha dado y son necesarios siempre para complementar otra cosa y a todos los que están ahí también muchas gracias mi esposa que me está viendo Marta y a mis dos hijos que están ahí en el carro esperándome porque está con su lista ya para que lo compre qué cosa por la espera Noé, Mateo y Calea, Abrán y a ustedes que sigan adelante sigan adelante y en todo lo que podamos nosotros contribuir y ayudar aquí estaremos siempre Amén Nos vemos en la marcha por la Biblia Así es en la marcha por la Biblia Nos vemos Omar Nos vemos para Rubén ha sido una bonita un bonito día y gracias a Dios por la vida acá de las voces de oro de la locución y no tenías tenías toda la razón y gracias a ustedes de verdad por el legado que siguen haciendo y Dios les bendiga grandemente y gracias por este tiempo Gracias a todos Ok, nos vamos Gracias, ya acabamos Pregunta a dónde estamos después le explico Claro, bueno ahí se dice ¿Dónde están en esos micros? ¿Cuánto van a foto? Chero, saca la cámara para tu foto Sí, sí, sí Apaga tu cámara Amén ¿Dónde están con esas radios?